¿Cómo están? Buenas noches. Ya la música nos invita a disfrutar de nuestra fiesta nacional de la Vendimia. Uno dice, ¿para qué fecha estamos? ¿Todavía no termina septiembre y ya hablamos de Vendimia? Bueno, sí, porque acá Higo Gareca ya nos adelantó un montón de detalles que nos va a contar ahora el subsecretario de Cultura. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Entonces, hoy hemos hecho la presentación, el llamado para el nuevo guión de la próxima Vendimia, la Vendimia 2025, donde ya hemos confirmado las fechas. Así que de alguna manera... ¿Cuándo va a ser? Bueno, 8 de marzo, Acto Central, Teatro Griego, Fran Romero Day. Y el día 9 vamos a tener la repetición. El 7, por supuesto, vía blanca, así que esas 7, 8 y 9 son como un poco las fechas ya confirmadas. Vamos a tener una sola noche de repetición. ¿Y esto por qué? Esa es la novedad, diríamos. Sí, hemos planteado, digamos, una estructura de una vendimia de austeridad. Entonces, la verdad es que el costo, digamos, de hacer una noche más es bastante elevado. Así que, en definitiva, esa es un poco la decisión. Así que por eso es que vamos a hacer el 8 de marzo y 9 la noche de repetición. Pero hay una posibilidad para si algún productor musical o algún productor artístico quiere hacer algo el día lunes. Bueno, estamos evaluando justamente esa posibilidad ya en un formato de show, de ofrecer, digamos, una de esas propuestas para el día lunes con corte de ticket, por supuesto. Así que, pero será un poco el planteo para que algún productor de manera privada pueda desarrollarlo. Aclarando que no se va a ver el acto, diríamos, de la vendimia, sí en caso que se produzca ese evento. Exactamente. Solo en mentalidad. La vendimia va a ser el 8 de marzo y una sola noche de repetición, que es al día siguiente, el 9 de marzo. El día lunes 10, en caso de poder concretar, digamos, algún show, tiene que ver pura y exclusivamente con una propuesta de alguna banda o algunas bandas que puedan tocar, pero no tiene que ver ya con la vendimia. Vamos a ponerlo en aprietos a Diego. A Diego, le preguntamos a ver si hay otra novedad. Sí, porque viste que hay que ver si, no sé, novedades en la elección. ¿En serio? Algo, claro. ¿Qué nos puede contar? No sé, no, no sé, no sé. Vamos a ver si me dice algo. ¿Alguna novedad nueva? Ah, no, una novedad. No, estaba diciendo dos veces la misma palabra. No, en realidad estamos anunciando porque, en definitiva, digamos, la información de la fecha la confirmamos por la convocatoria que hacemos para el guión, ¿no? Entonces, digo, sabemos que hay varios grupos que están trabajando, entonces es un poco agilizar los tiempos, así que, pero por ahora, esto que estamos confirmando, nada más. ¿Ustedes tienen alguna duda? Porque vieron, no me dijo nada de la elección de las reinas, no sé, algo que se pueda decir no me dijo nada por ahora. No sé si es porque no hay novedades o porque nos esquivó el tema. ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido. Nosotros nos saludamos aquí del estudio con Julián. Gisela lo saluda. Buenas noches. No, esta es la información que tenemos esta noche para contar. Seguramente, a medida que vamos resolviendo los otros temas, vamos a ir comunicándolos. Pero, ¿podrían venir algunos cambios, por ejemplo, con respecto a esos temas que siempre generan polémica? O sea, ¿se podrían estar hablando? No vamos a eso. No, no. No. Ah, bien. No, no. No, no, no. Prácticamente el planteo tiene que ver con una idea de austeridad desde el punto de vista del presupuesto, de poder concretar la fiesta nacional de la vendimia. Entonces, por eso es el planteo de hacer el acto central y una sola repetición. Sí. Vamos a ir resolviendo con el paso de los días también el tema de dónde se va a hacer la bendición de frutos, el paseo federal. Todo eso sigue, digamos, el tema de la elección de reinas y demás. Sigue todo igual. Simplemente lo que estamos haciendo es suprimir una noche, nada más. Claro. Aparte, la última vez que tocamos la elección de reinas, terminamos en la Suprema Corte. Así que tratemos de no repetirlo. Es un tema sencillo. No, pero... Iba a preguntar otra cosa. No, la última vez que tocamos el tema de reinas, hemos mejorado el sistema de elección. Total. El teatro griego ha tenido una gran aceptación. La del 2024. Esa es la última. Es verdad. Estaba pensando en la de Guaymallén, pero el último cambio fue cómo se eligen. No, claro, lo que puede pasar es eso, la modalidad. Viste que eso sí se cuestiona un poquito por el tema de los departamentos más alejados que decían y demás. De hacerlo ahí con el público. Pero bueno, la modalidad va a seguir siendo la misma. Sí, sí, sí. Porque, de hecho, la última edición tuvo mucha adhesión. De hecho, tomamos un poco el planteo que se nos había hecho. Y entonces, por eso se modificó la elección en el teatro griego. Pero la verdad es que nos pareció importante. Bueno, de hecho, digo, el dato histórico es que la ciudad de Mendoza tiene por primera vez su representante. Diego, una breve. ¿Se sabe cuándo se va a dar a conocer el ganador, el libreto ganador de la vendimia? Y la segunda, si nos puede profundizar esto, que esbozaba de una tercera noche, pero privada, de algún productor. ¿Cómo es esa idea? Las dos preguntas le hago. Primero la del día del ganador. Bueno, estimamos para noviembre tener ya quién va a ser la fiesta nacional de la vendimia 2025. Fines de noviembre, probablemente, o mediados de noviembre, seguro ya tenemos el resultado. Y con respecto a lo del día lunes, lo que nosotros estamos planteando es, tenemos un teatro griego con un aforo de 19.500 personas. Entonces, justamente lo que estamos viendo es, hay productores de espectáculos, de shows, que muchas veces están buscando lugares donde producir sus eventos. Bueno, nosotros ponemos de alguna manera a disposición el teatro griego para que ese lunes pueda suceder algún show. No tenemos un nombre, por supuesto, hasta ahora, pero la idea va un poco por ahí, con la intención también de que haya un aporte privado, digamos, a la hora de pensar el tema de los shows, ¿no? Total, y puede ser un puntata inicial. ¿Y el artista de esa repetición? Bueno, es un poco el planteo que estamos haciendo, ¿no? Claro, le preguntaba acerca del artista que puede estar en esa única repetición, porque siempre hay mucha expectativa. ¿Podría ser del ámbito nacional, internacional? ¿Han pensado ya algunos nombres? Bueno, la verdad es que nosotros vamos a ver de que justamente tengamos la posibilidad, entiendo que siempre, como están los costos de contratación, la verdad es que siempre pienso que puede ser una propuesta de un artista nacional, ¿no? Entonces, por eso es que abrimos un poco el planteo para si hay algún productor, alguien privado que quiera producir un show y hay alguna otra propuesta, lo vamos a considerar. La última de mi parte, cortita. Pero eso implicaría, supongamos que aparece ese privado, es una nueva repetición de la vendimia, tenemos todo el mismo acto artístico y además tocan las bandas o solo las bandas? No, no, solo la banda. Imagínense que la idea puede ser hasta un festival el día lunes, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Serían dos, tres bandas, que sea con corte de ticket y que sea, digamos, a costo, sería bueno. Bueno, si volamos, volamos alto. Claro. Por lo pronto lo tenemos más cerca en Córdoba, McCartney, ahora, ¿no? Claro. Pero, no, la idea es que surja esa propuesta con algún productor o algunos productores y sería solamente un show, nada más. No tiene participación, una repetición de la fiesta, ¿no? Perfecto. Una última cortita le hago. La bendición de los frutos. ¿Podría volver a los departamentos como fue el año pasado? Sí, sí, vuelve. Seguramente ya vamos a decir a qué departamento, pero la idea es hacer bendición de los frutos en un departamento, por supuesto, junto con Paseo Federal. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estás en el 7. No, gracias a ustedes.